¡Hola! Soy Kelly. Desde un sitio sagrado construido por gigantes hasta un puerto romano tomado por piratas, aquí tienes 10 sitios arqueológicos increíbles que debes conocer. Número 10. Uxmal. Uxmal fue una vez una próspera ciudad maya centrada alrededor de una pirámide de 40 metros de altura. Era una pirámide escalonada mesoamericana, conocida como la pirámide del mago. Fue una de las ciudades más grandes de la península de Yucatán y fue el hogar de alrededor de 25.000 residentes en su apogeo. Aunque nadie sabe cuándo se establecieron los mayas por primera vez en Uxmal, el asentamiento floreció entre el 600 y el 1000 después de Cristo, con un periodo de construcción importante que comenzó alrededor del año 700. La construcción de la pirámide del mago comenzó durante el siglo VI y la estructura se expandió continuamente los primeros 400 años. Fue construida en el estilo arquitetónico PUC, que se caracteriza por un fondo liso y niveles superiores ornamentados. Con un suelo más rico que las áreas circundantes y más precipitaciones de las que la región ve hoy, la gente de Uxmal disfrutó de condiciones agrícolas favorables. También era rica en materias primas que se usaron para construir las magníficas estructuras de la ciudad, incluido un muro que protegía a la gente de los forasteros. Uxmal dejó de ser un bastión político alrededor del año 950 después de Cristo, según algunos estudiosos, y finalmente fue abandonado por razones que aún no están claras. Sobrevivió más que las ciudades del sur que habían comenzado a caer el siglo anterior. La restauración comenzó en las ruinas de Uxmal durante el siglo XIX y se están realizando esfuerzos para mantener la integridad estructural de los edificios. Número 9. Hostia Antica. A 24 kilómetros al sur de Roma, hay una antigua ciudad portuaria menos conocida llamada Hostia Antica. Situada en la desembocadura del río Tiber, funcionó como un puerto marítimo de la antigua Roma. Una inscripción afirma que Hostia Antica fue construida durante el siglo VII a.C. Conocida por su estado notablemente conservado, el sitio contiene un castrum o campamento militar que data del siglo III a.C., así como un templo dedicado a Júpiter, Juno y Minerva, conocido como el Capitolio. Durante el siglo I a.C., Hostia Antica vio enfrentamientos en medio de una serie de guerras civiles entre Cayo Mario y Sila. Cayo Mario atacó la ciudad en el 87 a.C., aislándola efectivamente del comercio con Roma. Luego, en el 68 a.C., Hostia Antica fue saqueada por piratas que incendiaron el puerto, destruyeron la flota de guerra de la ciudad y capturaron dos de los políticos prominentes. Pompeyo el Grande, un importante general y estadista romano, formó un ejército y derrotó a los piratas en un año. Tras la destrucción, Hostia Antica fue reconstruida y fortificada con muros protectores. La ciudad se expandió a lo largo del siglo I d.C., bajo Tiberiades, quien ordenó la construcción de un faro y un nuevo puerto. Hostia Antica se hizo tan grande que ocupó 70 hectáreas dentro de sus muros durante el siglo IV. La construcción se expandió fuera de las murallas al sur de la ciudad. Todavía se están haciendo descubrimientos allí. En 2008, los arqueólogos descubrieron los restos del canal más ancho jamás construido por los romanos, que mide 91 metros. Se descubrieron más ruinas en 2014. Y los arqueólogos también encontraron letrinas públicas, que tenían varios asientos abiertos. Lo que demuestra que ir al baño no solo era algo de lo que los romanos no se avergonzaban, sino que posiblemente era una actividad social. Hostia Antica tenía baños públicos, un gran teatro, varias tabernas y posadas e incluso un servicio de extinción de incendios. También albergaba la sinagoga más antigua conocida en Europa. Número 8. El Brush of Gurness. En algún momento entre el 500 y el 200 a.C., la gente comenzó a sentarse en la costa noroeste de las Orcadas Continentales, una isla en el archipiélago escocés de las Orcadas. La gente de aquí construyó estructuras formidables durante la Edad de Hierro, llamadas Brush, que era una estructura amurallada como una fortaleza. Hay cientos de estos Brush y a menudo están rodeados de pueblos. El Brush of Gurness es quizás uno de los más importantes y fueron utilizados como estructuras defensivas y también para lucirse. El jefe de la comunidad y su familia probablemente vivían en la torre, con paredes que medían hasta 4 metros de espesor, mantuvo a raya a los asaltantes y protegió a todos los que estaban adentro, incluido el ganado que podía ser robado. Estaba equipado con un hogar central, alacenas de piedra que recubren la pared, escaleras que conducen a los pisos superiores y una palangana de agua hundida, que puede haber sido un pozo para beber o usarse en rituales. Un ánfora que data del siglo primero que se encontró en el sitio da credibilidad a los registros históricos que afirman que un rey de Ocni se sometió al emperador Claudio en el 43 después de Cristo. El pueblo fue abandonado en algún momento después del 100 después de Cristo y posteriormente sirvió como una sola granja hasta el siglo VIII. La última actividad conocida que ocurrió allí fue el entierro de una mujer vikinga con algunos ajuares funerarios durante el siglo IX. Hoy está en ruinas y está rodeado por los restos de múltiples pequeñas viviendas de piedra que alguna vez albergaron a los residentes de la comunidad. Era el pueblo de Brush mejor conservado y todavía contiene vestigios de la calle principal de la ciudad que conecta la entrada exterior con el Brush. Es un lugar increíble para visitar, según he oído, y nos ayuda a vislumbrar cómo era la vida durante la Edad de Hierro. Y ahora el número 7. Pero primero quería dar un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte, darle me gusta y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Volubilis. Situada en el centro norte de Marruecos, la antigua ciudad de Volubilis se estableció durante el siglo III a.C. y fue la antigua capital del reino mauritania. Creció considerablemente después de que los romanos la conquistaron en el año 40 d.C. y finalmente abarcó 40 hectáreas. La ciudad estaba rodeada por 2.6 kilómetros de murallas y experimentó su mayor crecimiento durante el siglo II. En ese tiempo aparecieron numerosos edificios públicos, incluido un templo, una basílica y un arco triunfal. Los bereberes recuperaron Volubilis durante el siglo III y a partir de entonces fluctuó entre las culturas cristiana y musulmana. Desde el siglo VIII al XI, la ciudad fue la capital de la dinastía Irizit, pero los gobernantes abandonaron el sitio y la mayoría de la población lo siguió. Posteriormente, Volubilis fue abandonada. A mediados del siglo XVIII, las ruinas fueron dañadas por un terremoto. El sitio fue identificado como Volubilis a finales del siglo XIX y para entonces había sido objeto de grandes saqueos y actos de vandalismo. Las excavaciones revelaron mosaicos, viviendas, el arco de Caracalla y edificios públicos. Hoy, Volubilis es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y ha sido parcialmente restaurado. Número 6. La ciudad perdida. Excavadas en lo profundo de los bosques tropicales de la región colombiana de Sierra Nevada, las ruinas de la ciudad perdida son 650 años más antiguas que el famoso sitio de Machu Picchu en Perú. El asentamiento fue construido por indígenas alrededor del año 800 y era enorme para su época, con entre 2.000 y 8.000 habitantes en su apogeo. Además de su impresionante tamaño, la ciudad perdida también es una increíble hazaña de ingeniería, ya que los constructores diseñaron la ciudad a lo largo de una empinada cordillera de casi 1.6 kilómetros sobre el nivel del mar. La elaborada red de sistemas de drenaje y los puentes de piedra todavía son visibles hoy, como testimonio de la habilidad de los constructores de la ciudad perdida. Los expertos creen que los Tairona vivieron allí hasta el siglo XVI, cuando abandonaron el sitio en medio de la llegada de los conquistadores españoles. Los indígenas que viven en la región nunca se olvidaron del sitio al que llamaron Teyuna. A propósito, mantuvieron su ubicación en secreto para evitar saqueos y vandalismo por parte de los forasteros. La ciudad perdida solo se dio a conocer al resto del mundo en la década de 1970, cuando fue redescubierta. Las ruinas ahora están abiertas al público y solo se puede acceder a ellas a través de una caminata de 43 kilómetros a través de un terreno desafiante en el calor sofocante. Número 5. Agar Kim. Agar Kim se encuentra en la isla mediterránea de Malta y es un complejo de templos megalíticos y uno de los lugares religiosos más antiguos del mundo. Es incluso más antiguo que Stonehenge y se remonta a algún momento entre el 3600 y el 3200 a. C. El sitio consta de un edificio central formado por ábsides en forma de C y dos o más estructuras. Fueron construidos con enormes bloques de piedra caliza, el más grande que mide 5 metros de altura y pesa hasta 22 toneladas. Figuras de cuerpo grueso, un megalito con forma fálica y otra evidencia encontrada en el sitio indica que puede haber sido utilizado para rituales de fertilidad. Un altar con una parte superior cóncava y la presencia de huesos de animales sugiere además que puede haberse realizado sacrificios de animales. No hay entierros humanos en el sitio y no se han encontrado huesos humanos allí. El historiador maltés Giovanni Francesco Abela escribió durante el siglo XVII que las estructuras aquí demuestran que los primeros habitantes de Malta fueron una raza de gigantes. La gente de Gozo en Malta creía que una raza extinta de gigantes era responsable de la construcción de los impresionantes templos. Cuando los templos fueron abandonados alrededor del 2500 a. C. no fueron redescubiertos hasta el siglo XIX. Comenzaron las excavaciones, pero se ha hecho poco para restaurar el sitio. Hechas de piedra caliza blanda. Las estructuras han sufrido el desgaste severo y se están desintegrando lentamente. Número 4. Duga. La ciudad romana mejor conservada de África se encuentra en Duga, en el norte de Túnez. Fundada en el siglo VI a. C. en el sitio de la antigua capital númida de Duga, el asentamiento estaba en una meseta que dominaba las llanuras circundantes, lo que daba a los habitantes una ventaja sobre cualquier forastero sospechoso. El descubrimiento de las estructuras funerarias de la edad de bronce, llamadas tólmenes, sugiere que el sitio fue ocupado ya en el año 2000 a. C. Sin embargo, la mayoría de las ruinas son de la época romana, incluido un teatro con capacidad para 3.500 personas, un circo de carreras, de carros, pisos de mosaico, paredes adoquinadas, un baño colectivo, dos arcos del triunfo y varios baños que datan de alrededor del 300 a. C. Cristo. El asentamiento contiene 20 templos, lo cual es mucho para una población que alcanzó un máximo de alrededor de 5.000 habitantes. Debido a esto, los investigadores inicialmente creyeron que Duga era un sitio religioso importante, pero luego determinaron que los residentes adinerados construyeron los templos como testimonio de su buena fortuna. El templo más famoso es el Capitolio, que fue construido durante el siglo II como una dedicación a los dioses Júpiter, Juno y Minerva, conocido como la Tríada Protectora de Roma. Basado en la escasa evidencia del cristianismo del sitio, parece que Duga experimentó un declive temprano durante el siglo IV. Se desconoce qué sucedió exactamente. Número 3. Pisac. Ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, en lo que hoy es Perú, las ruinas de Pisac se encuentran entre los sitios arqueológicos más intactos del país. Construido sobre una montaña que domina la ciudad actual de Pisac y el río Urubamba, el antiguo asentamiento contiene evidencia de ocupación, incluso antes de la llegada de los Incas. En la zona se han encontrado vasijas de las culturas Alfarera, Lucre y Quilque, donde los primeros habitantes vivían en una ladera y cosechaban los cultivos en terrazas. Los expertos creen que el Imperio Inca conquistó el sitio alrededor de 1440. Bajo el emperador Pachacuti, construyeron un asentamiento que funcionó como ciudadela, observatorio y sitio religioso. Apoyaba a una pequeña población y era un refugio real para la panaca del emperador, su familia y sus descendientes. Situado lejos de la capital inca de Cusco, el asentamiento permitió a la nobleza inca relajarse con relativamente poco miedo de los invasores. Pero el complejo no fue inmune a la destrucción y a principios de la década de 1530 fue destruido por Francisco Pizarro y los conquistadores españoles. 40 años más tarde, durante la década de 1570, se construyó la actual ciudad de Pisac en el Valle de Abajo. Pisac se descubrió por primera vez en la literatura moderna a finales del siglo XIX, cuando el comisionado de los Estados Unidos en Perú, Efraín George Square, visitó y registró un relato detallado de las ruinas incas. El complejo de 26 hectáreas se encuentra a la altura de 3.514 metros sobre el nivel del mar en algunas partes. Este destino turístico menos conocido y fuera de lo común ofrece a los visitantes una mirada fascinante de la vida precolombina de los indígenas sudamericanos. Número 2. Pergue. Asentado alrededor del 1500 a.C. por los hititas, Pergue, o también llamado Perga, estaba estratégicamente situado donde dos ríos convergen en la actual provincia de Turquía de Antalya, cerca de la costa mediterránea. Durante los siguientes mil años, cambió de manos varias veces entre griegos, persas, atenienses y otros. Alejandro Magno pasó por la zona en el 333 a.C. y tomó el control de la ciudad, que no se resistió. En el 133 a.C., Perga fue legada a los romanos. Según el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo visitó Pergue dos veces durante su primer viaje misionero. Durante los primeros cinco siglos de la era común, antes llamada la era cristiana, después de servir como sede del culto para la diosa griega Artemisa, la ciudad se convirtió en un epicentro floreciente del cristianismo. Un devastador terremoto hizo que los residentes de Perga huyeran durante el siglo XI, y desde entonces ha estado desierta. El gobierno turco comenzó las excavaciones y renovaciones en 1946, revelando una variedad de estructuras impresionantes, que incluyen un teatro, un estadio, un palacio, dos iglesias, una fuente, acueductos, el templo de arte, misa y más. Número 1. Pula. Pula es una ciudad costera situada en el extremo sur de la península de Istria, en Croacia. Debido a su ubicación estratégica, ha sido ocupada, destruida y reconstruida varias veces. Una tribu iliria fue la primera en asentarse en el área hace unos 3.000 años, con Pula funcionando como una ciudad fortificada en una colina. Durante el siglo I a.C., los romanos conquistaron la ciudad y construyeron templos, un teatro, arcos, villas, una arena y un foro. Muchas de estas estructuras permanecen en su lugar hoy. Una de las estructuras más emblemáticas de Pula es el Arco del Triunfo de Sergio, que se construyó para conmemorar a los miembros de la familia local de Sergio. Aún más famoso es el Estadio de la Ciudad. La construcción comenzó durante el reinado de Augusto. La arena fue terminada a finales del siglo I d.C. por el emperador Vespasiano. Permanece en su mayor parte intacta, con muros de 30 metros y cuatro torres que daban acceso a los huéspedes a los niveles superiores del edificio. Hasta 20.000 espectadores se reunieron allí a la vez para ver peleas de gladiadores. Un docel los protegía de la lluvia, mientras que un canalón, que corría debajo de la parte superior de la estructura, canalizaba el agua de lluvia del edificio. Durante la Edad Media, los asientos de piedra se cosecharon para otros proyectos de construcción, pero la arena está equipada con asientos de madera y albergaba conciertos durante el verano. El trabajo arquitectónico en Pula está en curso, pero la falta de fondos para el mantenimiento de en los últimos años ha amenazado con cerrar partes del sitio y el raro vistazo al pasado que ofrece la ciudad podría desaparecer pronto. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos lugares quieres conocer? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.